Acá venimos, ¿no? Acá estoy con el... No sé qué pasó. Era tan... Con el vasito en la mano, mirá. Era tan fuerte el informe que tuvimos que sacarlo del aire. Lo tuvimos que sacar del aire. Lo sacamos del aire porque... Llegó Banucci al canal, me parece. Qué miedo, qué miedo. Banucci es el otro a nuestros pasos. Lo tenés ahí o lo vemos después. En un minuto vamos a ver el informe. Vamos a nombrar a Cecilia. A ver, permiso. Cecilia, por favor. Cecilia, hace el programa al revés. ¿Tenés el elemento? ¿Tenés el elemento? Mirá un minuto. La vamos a poner acá. Acá, ¿dónde está? Acá está, yo te lo llevo. Ah, el elemento. El elemento. A ver, yo te voy a dar una pista. No me digas que esto tiene clave porque me va a poco a llorar. Pero le voy a dar la pista por el sigilo. ¿Cómo? ¿Por el sigilo? ¿Por el sigilo dijo eso? Bueno, el sigilo. ¿Cómo a Banucci estás hablando? Sí, por el sigilo. Y ella va a darle al revés, ¿no es cierto? Cuidado. No sé si voy a poder con esto. Acá es el minófono, ¿eh? Es terrible. Acá es el minófono, es terrible, sí, sí, ya. Dale, dale. Torsalé danú es tremendo. Torsalé danú. ¿No salió? ¿No grabó? Vamos a grabar de vuelta. Sí, grabó, grabó, grabó. Por favor. No, grabó, grabó, grabó. Grabó. Un minuto. A ver cómo sale la pista. No hay nada mejor que una tricotita. Ah, no. Ahí te quedó. Viste con eso, viejo. Una tricotita. Ahí tiene que tener el circuito. Sí. Bueno, va de vuelta, entonces. Espera. Vamos de nuevo. Acción. Osomaf nubes que alce satsino gator saled anú. Dijo gato, yo lo escuché. Clarito escuché gato. Algún gato ahí. A ver qué habrá dicho, ¿eh? A ver qué dijo. Una de las protagonistas es la ex de un famoso. ¿Una de las protagonistas es la ex de un famoso? Una de las protagonistas es la ex de un famoso. Pero al revés dijo gato, a mí no me mentís. Dije gato. Dije gato. Vamos a otra pista. Por favor. La ex de un famoso. Va de vuelta, ¿eh? A secarte. Va, ¿eh? Siguiente pista. Revir ne ageuj le. Revir. Vamos a ver entonces qué dijo. Para mí era revir igual. A ver. Él juega en River. ¡Esa! Chavo, ¿escuchaste? El juega en River. Vamos a ver, ¿la repetimos? Bueno, ahora, Chavo. Él juega en River. JJ López. No, no. No, JJ. Él juega en River, Chavo. Le buscamos al Chavo y juega en River, Chavo. Y juega muy bien, ¿eh? Y juega muy bien. Yo no me sé más que Francesco. ¿Qué parece? Nos juega en River. ¿Juntas o no? Le vamos a... ¿Tres alguna pista más para darle a Ceci? Es goleador. No, no es que la digas para ella. Para ella. Para que... Es para que la digas al revés. Es para que la digas al revés. Es para que la digas al revés. Claro. No, te pido al revés. No, no. No, no. Estamos de sorga. Mira poquito, ¿eh? Escucha por el carazo. Va. Acá el micrófono. Asomaf Anued Ajise Akitaidem Al. ¡Aquitaidem! ¡Aquitaidem! ¿Qué le ha dicho? A ver. A ver. ¿Alguien se anima a haber podido codificar el mensaje al revés de Fequería de Cecilia? A ver, de nuevo. Repetilo para el mundo. A ver. Asoma Anued Ajise Akitaidem Al. Asoma. ¿Asoma? ¿Quién asoma? A ver, que se asoma. ¿Asoma? No, no. No vale. No vale. No vale. Está anotando todo para darlo vuelta. Esperá, lo vamos a escuchar por acá. Al. La mediática es hija de una famosa. No. ¿Se escuchó? ¡Para! La mediática es hija de una famosa. Y ex de un famoso. Y ex de un famoso. Exactamente. No, no. ¿Susana no es? No, no es Susana. No, no es Susana. Es que la Susana es de esto. ¿Qué lindo? ¿Qué pasa a Susana saliendo de la cara? Bueno, paren, chicos. Que Mecha tiene su escándalo también, ¿eh? Sí. Epa, Mecha. Epa, Mecha. Epa, Mecha. Voy a dar otra pista, ¿eh? Voy a dar otra pista. Si estás agarrando recién el programa, no te preocupes, ¿eh? Estamos bien en la cabeza. Pero ella da una pista, ella lo dice al revés. Es hermoso. Bueno, vamos. ¿Puede creer? Soglaq sol avarit el chilop nu ne le. Ay, ¿qué le dices? Eso es... Yo oí una palabra rara. ¿Por qué? ¿Por qué estuviste ahí? ¿Tuviste un panche? Era muy fuerte y no sabía si decirlo o no. No, 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 no. Pero aparte ella te mete la intención al vesre también. Mimi, ¿vos estás entendiendo? Yo oí como algo... Chino-leumés. Pues, no, yo oí como leche, pero de bebé. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escuchá, 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 escuchá. En un boliche... En un boliche... En un boliche. Es hija de una famosa o famoso, la mediática también es ex de un famoso, el jugador de River, y le tiró los galgos a esta mediática en un boliche. Bueno, Paulita, fue todo lo que dijo... No, porque estoy tratado de hacer memoria, chicos, lo tengo que pensar algo. Está repasado de la pista, está repasado. ¿Cómo salió con la mediática? ¿Cómo? ¿Qué? Un minuto, un minuto, vamos a grabar, un minuto. No conozco ni un nombre de jugadores de River. Siguiente pista. Hace un poco de tiempo, Carolina. Hoy es el día. Así está el punto. Hoy es el día. Bueno, le mando un besito a... A ver. Y... Bueno, ahí le va a decir la frase al revés otra vez, de hecho que está por este enigmático nuevo que estamos interpretando hoy. Muy lindo. No, no, no. O dot o gen le or neucle le seuzeb. Eso me lo dijo. Y nada. ¿Qué te dice, Carolina? O tú estás conmigo o estás con ella. Siento que me está hablando Nefertitis a mí. ¿Qué es? Una cosa egipcia. Sepse dijo. ¿Cómo dice? Sepse dijo. Sepse, a ver qué dijo. Algo de un shopping. Después del encuentro, él negó todo. ¿Lo cierto? Él negó todo. Se lavó las manos. Negar a Jarabón. Es que hay una situación en el sentido de que se va a cagar uno a su casa. Al revés que no te termina. No, no. La situación termina en que la famosa, claro, miró la situación y se fue. Él se quedó y se quedó con la ex. Se quedó con la ex. Se quedó con la ex. Ah, la ex ganó ahí. Y se quedó con la ex ganó. Pero la ex lo perdonó a él. Y eso es lo que no sabemos. Hay que ver si la ex lo perdonó. ¿Y cómo le sabemos si la ex lo perdonó? ¿Se saliendo con la ex o no? No, no, eso es lo que no se sabe. Si la ex lo perdonó o lo mandó también a la casa. Si la ex no es mala ex. El primer encuentro entre la ex y la mediática que la lleva después a asociarse ilícitamente contra él. Y porque la persona en cuestión lo que hacía era, le decía a la ex que esta famosa lo volvía loco y a la famosa le decía que la ex lo volvía loco. Entonces como que había bronca entre las dos chicas. Puede ser que... Se juntan en un boliche. Qué raro. Y una de ellas en un boliche muy conocido de pala de pala. Otra vez. ¡No! Una de ellas la encala a la otra y le dice cuál es tu bronca conmigo. No, no tengo bronca con vos, pero vos no parás de mandarle mensajes a fulano. ¿Qué le dijo a la otra? Pará, pará, pará. Pará, pará. Me lo volvés loco. Le muestra todos los mensajes. La mediática. La ex. La ex le muestra a la mediática. Sí. Y la mediática le dice, pará, pará, a mí me manda estos mensajes. Estaban todos los mensajes cruzados. 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 Es decir, yo quiero negar. Si vos, no, 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 no... Una cosa que te quiero decir. Poco con esos entornos. Poco con los entornos porque toda esta data 100% correcta vino desde el lado de la famosa, del entorno de la famosa. Ajá. Poco con eso. Se lo contó una amiguita y la amiguita lo divulgó. Perdón, ¿estas famosas suelen negar cosas que salen de ellas? Todos, todos. A ver, chicos, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento. No seamos hipócritas. Sí. Si sos jugador de River, tenés un mango en el bolsillo, 21 años, pinta. Se te tiran todas. Obvio. Hacemos todo lo mismo. Ah, pará, no somos. Dejemos, dejemos. La resolución, la resolución por parte. La primera parte de la resolución es la siguiente. A ver, a le voy a decir la parte de la resolución. Soy re inteligente. Cuidado. ¿Está bien? Sí, ya se ríe sola, hace otro programa. Muy bien, vamos. Y su ir se roda gujle. ¿Le clavó una aguja? Primera parte de la resolución. Esta es la primera parte de la bomba. El jugador es Triussi. ¡No! El jugador es Triussi. ¡Triussi! ¡Ya tenés una carita! Minuto, por favor. Ay, sacame la sombra, a verlo. La novia. Ahí tenés al jugador, que tuvo a su novia y a una mediana, que se compabularon contra él porque había mensajes cruzados. ¡Mirá que sonrisita asombradora tiene! Y se comprotaron para el hombre de bebé. Pero el pibe comió doble ración. El pibe comía doble ración, dice el chavo. Y buena ración. Si no lo haces al 20, si no lo haces al 20, si no lo haces al 20. Bueno, no es lindo que se lea a las mujeres que son una ración, chicos. Atención, la segunda parte de la bomba, entonces, la vamos a decir. Señoras y señores, se resuelve quién era la mediática que en confabulación con la novia de Driussi se encontraron en un boliche, vieron que las dos tienen los mismos mensajes y dijeron, vamos a escracharlos, citaron la casa. Hagámosle la cama. Estaba la novia y estaba la mediática. Y esto es una bomba. Y la mediática es Barbie Vélez. Y la mediática es Barbie Vélez y me llena bomba. Barbarita, barbarita, la hora de meterse. Ahí tenemos una resolución, entonces. Barbie Vélez, Driussi y la novia en un departamento. ¿Casa dónde fue? En una casa. Allí entonces llegó nuestra amiga Barbie Vélez solo para complotarse y mandarlo al frente al tipo. No hicieron nada. No es que se entricotaron. No, no, no. Simplemente lo que quisieron hacer es darle su merecido. Se entricotaron a alguien. Decirle, guau, que le decías a una que me escribía, le decías a la otra que me escribía a la otra. Lo pusieron contra las cuerdas, se juntaron las dos, lo hicieron como pesar y así terminó una historia realmente hermosa. Me encanta estar en este momento. ¿Aplaudimos a Ceci? ¡Vamos! ¡Gracias, Ceci! ¡Muy genial! ¡Por favor!